vamos a hablar este día de cómo se hace una carrera de barras como se hace una gráfica animada para hacer la presentación perfecta desde la extracción de los datos hasta los ajustes en la plataforma flourish bueno hoy vamos a visualizar la data y aquí en el preview comienza china en verde italiana azul alemania eeuu amarillo vemos cómo la pandemia se va desplazando hacia américa en verde son los países de asia amarillo los de américa y en azul los de europa vemos pues que en hacia la pandemia se ha desbordado inicialmente en china china fue bajando los datos los casos fueron subiendo tremendamente en américa y el país que mantiene un desborde de casos es india en asia mientras que en europa vemos que la pandemia se ha mantenido bajo control relativamente y rusia ocasionalmente intercambia lugares con francia bueno y lo primero que debemos hacer para hacer una gráfica de carrera de barras es tener la información para hacer una gráfica sencilla concisa vamos a usar los 10 países más industrializados del mundo aquí sacados del sitio web actividades económicas punto org entonces en la hoja electrónica que descargue voy a activar un filtro esto se me olvidó decirles para poder buscar país por país y no perderme en los datos tenemos alemania y lo primero que vamos a hacer es copiar todas las fechas y hasta 2021 05 vamos a darle control c a esta información nos pasamos a nuestro listado de países y vamos a pegar acá pero vamos a pegar especial vamos a atrás a trasponer los datos de tal manera de que el lugar que nos queden en en columna nos tendrá que quedar en la fila como encabezados esto va a ser general para todos los países ahora ya tomé las fechas ahora voy a tomar el total de casos que debe coincidir con estas fechas lo copio me voy a mi hoja y aquí voy a pegar pero trasponiendo los datos igual de la misma manera con otro país voy a buscar brasil y tengo gibraltar pero solamente necesito brasil pero debo tener cuidado de que las fechas coincidan este es de 2020 del 02 y corrigiendo vemos que brasil comienza 2020 fecha 26 debo tener cuidado para ajustar estos datos voy a mi lugar 2020 febrero y la fecha 26 02 25 26 y aquí voy a pegar mis datos transponiendo luego me voy al final para comprobar efectivamente que los datos coinciden hasta la fecha y así podemos ir pero debemos tener cuidado este es un trabajo que lleva meticulosidad por supuesto vamos a ir al sitio web flourish punto estudio y vamos a ver que tenemos ahí disponible y hacer carreras de gráficas de barras dice get started for free sin código y hay que registrarse lo vamos a hacer ahora ya nos registramos ahora nos pide algunos datos de perfil vamos a dar submit y esperamos ya tenemos una cuenta pública acá vamos a ver que aquí hay una visualización ahora nos da algunos tips luego y vamos a ver 5 paso 6 paso 7 y bueno este es un turno entonces vamos a decir aquí upload data esta es la información de frente y vamos a subir datos esta es la información de frente y vamos a subir datos y aquí dice upload data file son los datos que queremos aquí ya tenemos upload data por continente race este es dice esto cumple reemplazará completamente la hoja actual con nuevos datos entonces esto es ok 11 filas ahora vamos a seleccionar las columnas y las columnas van a ser desde la columna b hasta vamos a ver bueno y ahora tenemos nuestros datos y aquí en el lado derecho de la pantalla tenemos la etiqueta que es la columna a en rosado que es el país y luego tenemos los valores que queremos representar que van desde la columna b hasta la columna rp las categorías las tenemos no hay categorías y la imagen tampoco la tenemos así que dejamos esto en blanco y ahí empieza entonces ahora vamos a previsualizar la data bueno y ahora estamos listos para ver nuestra previsualización y vemos pues que ahí está comenzando china italia sube luego eeuu francia reino unido brasil india rusia y ahí los países con más problemas se consolidan que son eeuu india brasil rusia con muchos casos reino unido le adelanta luego se pelean segundo lugar entre india y brasil vamos a agregar algunas cosas y vamos a cambiar algunos parámetros por ejemplo le vamos a llamar eeuu le vamos a llamar eeuu para que se pueda visualizar y vamos a insertar una columna a la izquierda que va a ser el continente y aquí este va a ser una categoría aquí tenemos europa y tenemos américa luego tenemos asia américa europa asia europa asia luego tenemos europa y en rusia tenemos asia también pero aquí nos podemos confundir vamos a poner uca reino unido y le vamos a dar en categorías que va a ser la columna b y así estamos ahora vimos que se actualizó el rango de valores desde la c hasta la rq las columnas c hasta la rq bueno y vamos a visualizar la data y aquí en el preview comienza comienza desbordado inicialmente en china china fue bajando los datos los casos fueron subiendo tremendamente en américa y el país que mantiene un desborde de casos es india en asia mientras que en europa vemos que la pandemia se ha mantenido bajo control relativamente y rusia ocasionalmente intercambia lugares con francia conclusiones de este experimento consejos 1 arreglar los datos en forma cronológica en filas 2 mantener la columna de categorías para mejorar el color 3 cuidar los rangos de fechas otro consejo que no quiero olvidar es que cuando suban los datos requeridos o que quieren ustedes mostrar suban solo esos datos en una hoja electrónica aparte con una sola página porque el sistema se confunde y sobre la fuente de los datos nosotros consultamos con frecuencia esta que dice ovid ovid coronavirus ovid coronadata vamos a ver es una página que está en un sitio web que se llama ourworldindata.org y ahí viene la palabra ovid y tienen muy muy buena información que se puede descargar en diferentes formatos y esto es ideal para el investigador de estadística o de ciencia y para la tecnología de visualización tenemos la página de flourish studio que vamos a mostrar acá la dirección es flourish studio solo así porque si le dan app al principio y no están registrados les manda un error tienen que ingresar a este esta página para poder registrarse esto ha sido todo y espero que esto sirva gracias